Si tú sientes cerca un murmullo y no sabes que es Es un ángel volando aunque no lo ves Para acercar nuestros corazones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si, vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé que están llenos de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Si, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra Todos cantan y lloran, las almas se alevan Se asusta el infierno, se aleja el mal Siento el ruido de alas, los ángeles vuelan Confía hermano que ha llegado la hora La hora de Dios y te queda encontrar Si, vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé que están llenos de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó